A día de hoy, las grandes pirámides de Egipto siguen siendo un misterio. ¿Eran realmente tumbas sobredimensionadas o posiblemente se trata de un enorme malentendido de suma importancia para toda la humanidad? Desde hace más de 200 años, los arqueólogos excavan obsesivamente en Egipto para desvelar los secretos de un pueblo que vivió hace más de 3.000 a 5.000 años. ¿Qué nuevos descubrimientos se han hecho y por qué se ha resuelto por fin el gran misterio de las pirámides de Egipto? Permanece atento y acompáñanos en este fascinante viaje al antiguo Imperio Mundial del Nilo. La pirámide de Giza y Saqqara Durante mucho tiempo, los científicos han estado investigando en torno a estructuras que, a pesar de nuestros conocimientos sobre los egipcios, siguen sin parecer procedentes de esta tierra. Las pirámides de Giza siguen desafiando hoy a la imaginación. Miles de millones de piedras se apilaron aquí en un trabajo de precisión. Y se procesaron con un arte que incluso hoy apenas puede explicarse técnicamente. En su interior las pirámides son complejos no menos misteriosos de pozos geométricos, cámaras y ángulos extraños. Nunca se ha comprendido el significado y la finalidad de estas extrañas disposiciones. Los primeros eruditos que se ocuparon de las pirámides dijeron que estas estructuras eran tumbas de grandes reyes, lo que puede haber sido un error de apreciación insensato. Si nos fijamos un poco más en la cultura de los egipcios, encontraremos pistas sobre el verdadero significado de pirámide en el antiguo Egipto. A unos 30 kilómetros al sur de Giza se encuentra la antigua necrópolis de Saqqara. Grandes reyes, reinas, altos funcionarios, sacerdotes o ciudadanos ricos de Egipto fueron enterrados aquí en numerosas tumbas. Cualquiera que tuviera rango y nombre en Egipto era enterrado en Saqqara dentro o alrededor de una pirámide. Sin embargo, ninguna de las pirámides encontradas en Saqqara tiene un parecido significativo con la construcción de las pirámides de Giza. Ciertamente la base cuadrada y la forma puntiaguda de cuatro lados son similares. Sin embargo, en los detalles, las construcciones de Saqqara se realizaron de forma muy diferente a las pirámides de Giza. Incluso los mausoleos piramidales más grandes de aquí y la mayoría de las pirámides de Saqqara son simplemente pirámides escalonadas apiladas. La pirámide de Neit En 2022, la Autoridad de Antigüedades de Egipto anunció un nuevo hallazgo que cambiará para siempre la historiografía del antiguo Egipto. En Saqqara se encontró la pirámide de una reina desconocida hasta entonces. No lejos de la pirámide, destinada a honrar la vida y el reinado del antiguo faraón egipcio Teti, los egiptólogos hallaron otra pirámide magníficamente decorada. El culto a los muertos por el que hoy es tan conocida esta nación comenzó en Saqqara ya en el reino antiguo hace más de 5.000 años. El primer gobernante que hizo construir aquí un magnífico mausoleo fue el rey Orá. Uno de los edificios más famosos y grandes de la ciudad, que solo servía a los muertos, es la pirámide de Teti. Teti gobernó la tierra del Nilo hace unos 4.300 años. La vida de Teti se consideraba relativamente bien investigada, pero ahora los egiptólogos tuvieron que descubrir que él también tenía un secreto que no habían podido desvelar hasta ahora. Bajo la dirección del egiptólogo Sagiyaoas, los investigadores descubrieron la tumba de una antigua reina egipcia completamente desconocida hasta entonces. Pero, ¿cómo podía ser? Hoy en día, los egiptólogos conocen casi por completo a cada regente y regente a partir de las inscripciones de los templos, así como detalles sobre la vida de estas personas. Teti tuvo dos esposas y reinas a lo largo de su vida, pero al parecer tuvo una tercera, que no se menciona en ninguna parte. Sin embargo, esta esposa no puede haber carecido de importancia, porque se le dotó de uno de los mausoleos más magníficos jamás vistos por los egiptólogos. Los científicos tienen que darse cuenta una vez más de que aún no lo saben todos sobre este pueblo. Las inscripciones relatan la vida de una mujer llamada Ney. La gran reina fue enterrada suntuosamente con todo el personal de la corte. Ney llevaba el título de hija del dios Heba. El dios de la tierra Heba era el patrón de las mujeres nobles en la mitología egipcia. De ello se deduce que Ney ya tenía un alto rango antes de su matrimonio con Teti. La misteriosa reina fue enterrada con uno de los mayores y más largos libros de los muertos jamás encontrados en Egipto. El papiro llegó a medir casi cuatro metros, y en él los sacerdotes señalaron a Ney el camino a través del inframundo hacia el paradisíaco mundo de Aar. Al principio unos 300 sarcófagos y momias, que se colocaron en las pirámides mucho después de la muerte de Teti y Ney, planteaban un enigma. Sagi Hawass explicó que la gente del antiguo Egipto adoraba a sus reyes como si fueran dioses. La fama de Teti continuó ininterrumpidamente hasta casi mil años después de su reinado. Los que podían permitírselos aseguraban un lugar de enterramiento en algún lugar cercano a un gran re divino. Así es como se dice que acabaron las momias en las pirámides de Giza, las únicas momias que se han encontrado allí. A diferencia de las construcciones piramidales de Saqqara, en las tres pirámides de Giza no se ha encontrado nunca ningún rey o reina. A diferencia de las pirámides magníficamente decoradas de Ney Teti, las pirámides de Giza estaban vacías por dentro. Ni objetos funerarios ni pinturas adornaban estas construcciones, por lo que muchos egiptólogos críticos opinan hoy que estas pirámides nunca fueron lugares de enterramiento, sino que sirvieron para otro fin. La idea errónea de que las grandes pirámides eran lugares de enterramiento podría haber surgido ya en las épocas tardías del imperio egipcio. Una inscripción en la gran pirámide que hace referencia al rey Keops podría no haber sido más que un grafiti, o Keops podría haberse atribuido las construcciones a sí mismo, aunque no fuera el constructor. Su momia nunca se encontró en la gran pirámide y todas las demás momias se colocaron allí siglos después. Nunca se encontró la momia del faraón Keops, a quien, por consiguiente, pudo atribuirse erróneamente la construcción de la gran pirámide. Si su verdadero lugar de enterramiento sigue apareciendo en alguna parte, esto podría arrojar una luz totalmente nueva sobre la historia de las pirámides. Es posible que el faraón aún descanse exactamente donde comenzó la fiebre del oro arqueológico en Egipto hace unos 100 años, en el Valle de los Reyes. ¿Por qué se enterró a Tutankamón de forma tan pomposa? En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter descubrió una tumba casi intacta en el Valle de los Reyes. El hallazgo pronto causó sensación. Las riquezas incautadas al otro lado de las puertas de la tumba eran inmensas, pero también surgieron problemas. Varios trabajadores que participaron en la apertura de la tumba enfermaron de un misterioso trastorno, y algunos murieron. Tutankamón se hizo famoso en primer lugar por la maldición del faraón. Parecía como si el antiguo regente de Egipto hubiera guardado todas sus riquezas y no quisiera compartirlas ni siquiera 3.000 años después de su muerte. Hoy sabemos que se trataba de un hongo que había arraigado en las cámaras funerarias y envenenado el sistema respiratorio de los trabajadores. Lo que también sabemos es que la fama de Tutankamón fue más bien póstuma. Desde la década de 1920, millones de personas de todo el mundo conocían el nombre del faraón. Cuando se supo que el joven había muerto con apenas 20 años, se despertaron historias románticas sobre un gobernante heroico y su muerte. Pero con el paso de las décadas, las investigaciones pintaron un cuadro menos glorioso. Como faraón, el hijo del gran Akenatón era más bien insignificante. Los analistas genéticos revelaron que lo más probable era que el niño hubiera sido tuyido y degenerado desde su nacimiento. El culpable fue el matrimonio entre parientes cercanos que no era inusual en la familia real la egipcia. Akenatón había engendrado muy probablemente a su sucesor con una de sus hermanas. Así pues, el reinado de Tutankamón no tuvo nada de especial, pero a su muerte contribuyó más al interés por el antiguo Egipto que ningún otro faraón. Millones de personas de todo el mundo admiran la máscara mortuoria del niño, que recorre el planeta en una exposición itinerante. En la vida real, Tutankamón debía de tener un aspecto mucho más triste y porque el faraón, que ascendió al trono con solo nueve años, murió tan joven sigue siendo un misterio hoy en día. Quizá fue la malaria, quizá una de las muchas enfermedades, o quizá un asesinato. Mediante un meticuloso trabajo detectivesco, los egiptólogos descubrieron miles de años después de la muerte del niño que el verdadero regente del imperio era muy probablemente un consejero real llamado Eje. Eje hizo que Tutankamón revirtiera las reformas religiosas de su padre Akenatón y restaurara las de edades originales y sus templos a su antigua gloria. Es posible que el joven re simplemente se quitara de en medio después. Lo único cierto es que el niño re fue enterrado rápidamente con gran pompa como si se esperara que pronto cayera en el olvido. Pero hoy es este insignificante faraón cuya tumba revela tantos secretos de la cultura egipcia. Entre los hallazgos más emocionantes de la tumba del soberano se encuentran dos dagas, una de las cuales estaba hecha de un hierro que hoy no parece muy regio. Cualquiera que sepa que el hierro no existía en aquella época comprende el carácter explosivo de este hallazgo y puede entender también que la daga era más importante que cualquiera de los numerosos objetos de oro recuperados en las cámaras funerarias. Probablemente los embalsamadores habían colocado la daga directamente sobre el pecho del muerto, sabedores de su valor. Las reconstrucciones han demostrado que está hecha de una materia prima muy rara que no existe en la Tierra. Rápidamente se extendió el rumor de que la pieza era por fin una pista de que los egipcios tenían contactos con extraterrestres o de que ellos mismos eran posiblemente de origen extraterrestre. Pero la daga tenía otra explicación. El hierro llegó a la Tierra hace miles de años con los meteoritos. Al calentarlo, los egipcios desprendieron el metal de la roca y luego trabajaron la aleación comparativamente blanda con martillos de piedra o bronce. Una misión de excavación dirigida por el arqueólogo Olal Gagisi descubrió recientemente otra tumba interesante. A unos siete metros bajo tierra, el tesorero de Ramsés II había sido enterrado con gran honor y rico a juar funerario. Petarén Gugia fue elogiado en las inscripciones de los sarcófagos como Escriba Real, gran supervisor del ganado, jefe del tesoro y responsable de los sacrificios a los dioses. Incluso este funcionario tenía más riqueza en su tumba de la que se encontró en la pirámide de Khufu, y un joven rey dios como Tutankamón fue enterrado sin ningún culto piramidal pero con mucha riqueza. Estas pruebas hablan claramente en contra de la suposición de que la gran pirámide de Giza sirviera como lugar de enterramiento. ¿Como principalmente? ¿Acaso las pirámides de Giza solo fueron saqueadas? Las ricas pinturas se desprendieron a lo largo de los milenios sin dejar rastro visible hoy en día, o estos edificios no sirvieron en realidad para un fin completamente distinto.